La Tacunga Pencil de los Andes, hogar de propios y extraños, cuna acogedora, ciudad mágica y de paisajes asombrosos. Al celebrar tus 201 años de emancipación política, extiendo mi saludo como Cantón Hermano, recalcando que es nuestro compromiso seguir trabajando con honestidad, responsabilidad y con el corazón por nuestros ciudadanos. ¡Viva la Tacunga! GAT Municipal Intercultural del Cantón Pujilí